Suta P.J. Give me some Señorita, ¿por qué fuiste mi tormento? Uso mi tiempo sin decirme ni un lo siento Corazón de cristal y lo quebraste por un beso Con un beso y más caricias otro cuerpo Dos cuerpos, un abrazo encima de ellos Me he escondido escuchando entre cuatro espejos Una cama que ensució con su recuerdo Una vez que perdí con mi sentimiento No sé por qué carajo pienso que sigues aquí Dejé de catar al amor porque esa perra me hizo así Fuck that shit puta, no viste lo bueno de mí Por tu karma me volví lo que quisiste para ti ¿Cómo pago leyes a mí? Pido un pacto, somos pa' mí No viste mi mami chula, yo hoy salgo con tus amigas Solo para que tú sufras Espera nena, me desprecias, dices que no vuelva nunca Que muera, que me atropellen, que me templomo en la nuca Que me violen, que me asalten diciendo que fue mi culpa Pero yo te di de todo y no me lo pagarías nunca Y perdonadme que me expreses así de la que algún día me son Lo que ya no sé ni cómo es que lo pude merecer Si la me la respetí la quise con todo mi ser Porque con un amigo suyo fue que ella entregó su ser Oh shit, soñé con una vida juntos Pero por más que lo sientes el pasado queda oculto ¿Acaso es que no te importaba? Yo te quería para mí, mi amor fue muy poca cosa Yo podía matar por ti y si lo viví Qué jodido es que sea así Los dos buscábamos cariño pero nunca tú de mí No entiendo que me odies porque no te quiero a ti Pero no me tuviste feo y ahora es muy tarde para ti Sssk ¡Suscríbete!